Ya se levantó el avión de la pista de Santana Al Chalucas, el Polions, un caballo le mandaba Su registro va sellado En la puerta número 6 va Piedrenos y en la 8 va Tres Amigos, ¿todo listo? Ahí están ya las puertas rifadas, señores Avanzamos por ahí con la siguiente abierta Siguiente abierta, hay carpeones, 300 yardas, ¿todo listo? Cuatro libreros en la puerta, vamos a ver Tres amigos, viste por ahí la vuelta Cuatro libreros en la puerta ¡Eh! ¡Les encardo la meta! Con permiso, por favor ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Ya se levantó el avión de la pista de Santana Al Chalucas, el Bolions, un caballo le mandaba Su registro va sellado, la cruza es garantizada El felino no era grande, era bajo de estatura El viajecito era largo, le gustaban las alturas Lo mandaban por el aire, tenía carreras muy duras En Odessa lo esperaban, Chalucas, Madro y García De la cuadra de los marques al coreano le tenían El felino en dos cincuenta, trece segundos ponía A la cuadra de la escondida, fue y les blanqueó al licenciado Lo traía Ramón Ronquillo, era un oscuro rayado Siguió el pequeño gigante, ya después lo respetaron En su cuadra, tres amigos, se ve al felino paseando El compita, Saúl Méndez, lo trae muy bien arreglado Las cosas andan calientes, le traen ganas de bajarlo Le aventaron el regalo, que al minero había ganado Luego al señor de las canas, con doce triunfos colgados De la cuadra de los marques, se fueron muy asombrados Ya se han visto tres amigos, en el CIA con su caballo Se les mira muy sonrientes, en las fotos retratados El felino allá en Odessa, cuánto dinero ha ganado Te lo saco el Gracias.